hola qué tal mis amigos una vez más vamos a estar viendo este nuevo vídeo que tenemos por aquí tenemos este Ford Ka 4 cilindros este motor ZTEC muy bien que vamos a ver en especial como siempre vamos a ver la posición de los cables amigos ya que un solo cable mal puesto nos da un buen dolor de cabeza pues bien vamos a ver cómo van la misma dinámica de siempre amigos vamos a ver el número de cilindros se empieza desde el frente del motor y contamos hacia la parte de atrás donde va la transmisión muy bien de esta manera contamos número 1 número 2 número 3 y número 4 muy bien ahora vamos a ver cómo van los cables conectadas a la bobina de ignición la bobina de encendido empezamos con el número 1 muy bien vamos a identificar el cable número 1 y lo vamos a ver cómo va a llegar en la posición en la bobina ahí lo tenemos tenemos el número 1 seguimos con el número 2 bien ya lo tenemos identificado y ahí está el número 2 bien que están cruzados el número 3 y por último el número 4 empezamos de nuevo una vez más el número 1 bien número 2 ahí lo tenemos número 3 ahí está muy bien y por último el número 4 ahí está muy muy bien muy explícito amigos y así es como quedan los cables amigos de esa manera por ahí una información adicional esta plaquita de información muy bien bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo espero que les sea de utilidad cortito pero estoy seguro que les va a ayudar en mucho nos vemos hasta la próxima adiós